en el largo del transcurso de esa noche 4 de septiembre y parte del 5 de septiembre nosotros supimos la noticia alrededor de las 8 de la noche que nos llama un tal mayor murillo diciendo la misma vil mentira de que mi hijo estaba secuestrado y que no sabían nada cuando ya por las redes sociales se estaban corriendo fotos del cadáver de mi hijo tirado en una carretera cristian era una persona muy alegre controvertida feliz normalmente cuando se lea sus descansos siempre llegaba a manáure cesar que era donde donde él vivía duele que nuestro amigo haya partido de esta manera tan cruel de verdad que siempre queremos recordar a cristian con esa sonrisa con ese carisma que lo caracterizaba ya no le digo a nadie no tome las esas carreras coja otro camino porque los muertos los ponemos somos nosotros los pobres los anhelos de tus familiares siempre serán verte feliz con el corazón contento y con la intención de apoyarte pase lo que pase buscando cumplir tus sueños sin embargo a veces las cosas no salen como se las imaginaron y aquella alegría se convierte en sufrimiento para siempre él era el subteniente cristian calderón un joven de 23 años oriundo de manáure cesar que creció rodeado del amor de su familia quienes veían en él un gran ser humano con deseos de servir a la patria y es que siendo un adolescente cristian mostró aquellos deseos de pertenecer a esa respetable institución y imaginarse portando el uniforme verde oliva lo ponía muy feliz de persona en persona cristian fue comentando sus deseos a medida que iba creciendo aunque la academia también le llamaba la atención pensó en que perfectamente podía cumplir aquellos dos deseos al mismo tiempo convertirse en oficial del ejército y allí mismo laborar como ingeniero civil fue así que terminó su bachillerato y con las cosas claras y teniendo apenas 16 años se marchó al ejército dejando a su familia con lágrimas en los ojos aunque lo hacía para cumplir sus sueños situación que entendieron perfectamente sus seres queridos pues de un momento a otro medio que quería ingresar a la escuela militar y yo lo apoyé porque en sí vi que o sea es una buena opción para para una persona darle un estudio pero que se vaya por la legalidad correctamente como yo lo eduqué con los valores que le enseñé lo entrego a la escuela porque nunca había salido a la casa con el temor de que se me regresara había pasado algunas semanas y el padre de cristian fue a visitarlo a ver cómo estaba y su sorpresa fue tan grande por algo en particular y yo papi yo me siento mejor aquí que allá afuera entonces son cosas que a uno lo anima dije no el muchacho está entusiasmado el muchacho va por bueno y los orgullos que uno se lleva me acuerdo mucho la ceremonia de entrega de dagas eso es tener a mi hijo al frente desfilando a menos de tres metros no me mira él está mirando fijamente a su desfile militar a su mística militar porque estaba entregado siempre 100% a eso sus padres recuerdan cuando cristian les hablaba de lo feliz que era y eso alegraba sus corazones porque lo más lindo es ver sonriente a tu ser amado cada vez más bien entre el más tiempo más enamorado de su ejército todo era felicidad y su familia estaba muy orgullosa de verlo en esa institución que lo había formado para bien sin embargo en septiembre de 2021 algo ocurrió que cambió sus vidas para siempre cristian fue enviado una zona rural de sevilla en valle del cauca junto a otras personas más para la inspección de una vía terciaria y es que él apoyaba los trabajos en el batallón de ingenieros número 3 agustín codazzi se suponía que sería un trabajo más aunque había un detalle este joven fue enviado sin armamento a una zona dominada por las disidencias de la farc precisamente de la estructura adán izquierdo una de las más sanguinarias aparentemente cuando ya las labores estaban finalizadas de regreso hombres armados le hicieron una señal de pare al vehículo en el que se movilizaban al parecer estos hombres solicitaron documentación y al percatarse de que cristian era un militar lo retuvieron mientras que los demás fueron liberados dos horas más tarde cayó la noche y nada se sabía del militar que en ese momento estaba retenido por el grupo al margen de la ley y es que en ese momento y luego de ser retenido los familiares de cristian calderón presagiaron lo peor lo que los sumió en un mar de tristezas en manaure la noticia llegaba como un baldado de agua fría momento que el papá de cristian recuerda perfectamente en el largo del transcurso de esa noche 4 de septiembre y parte del 5 de septiembre nosotros subimos la noticia alrededor de las 8 de la noche que nos llama un tal mayor murillo comandante de jefe de operaciones del batallón número 3 que posteriormente yo traté de comunicarme varias veces me contestó creo que una sola vez en toda la noche para decirme la misma cuestión toda la noche no me digo más nada que estaban ingresando tropas a la zona para ver y eso sin más este hombre tomó un vuelo urgente hacia palmira y rápidamente se reunió con altos mandos militares buscando obtener respuesta y por casualidades de la vida llegarían justamente en el momento indicado para inmediatamente pedir respuestas acuerdo muy en esos momentos el 5 de septiembre cuando todavía estaba reunido en el casino de oficiales en el batallón y él me dice no es que no sabemos cómo estar y precisamente yo teniendo al mayor murillo de frente y yo acá así me llega la foto de mi hijo muerto y él es todavía echándome la mentira con el cinismo de la mentira y echándome que no sabían nada y a mí me llega la foto a mi celular de mi hijo muerto y yo le hago la reclamación tengo yo más inteligencia que el propio ejército cristian calderón fallado por moradores de la zona en un costado de la carretera a varios kilómetros de donde había sido retenido con varios impactos de bala y sobre un charco de sangre la noticia inmediatamente causó gran conmoción entre aquellos habitantes de manáure que no lo podían creer y también en una familia que en medio del dolor pedía respuestas e información del por qué su ser querido había sido asesinado cumpliendo labores tan lejos de casa así acababa la vida y los sueños de un muchacho que tan sólo quería servir a la patria servir a esa institución por la cual se desvivía a la que le entregó su tiempo su juventud e incluso su vida son daños que se hacen a una familia a una comunidad a una ilusión de un joven que quería llegar a lo más alto de las fuerzas militares correctamente correctamente porque sé quién era cristian sebastián sé quién era mi hijo y además él inculcaba a muchos amigos de él que cogieran el camino de las fuerzas militares han pasado más de 10 meses y aún el dolor está latente en un padre que todos los días llora a su hijo porque le hace falta y sobre todo porque no tuvo una última oportunidad para poderlo despedir y para repetirle que estaban orgullosos de él cristian era una persona muy alegre controvertida feliz normalmente cuando tenía sus descansos siempre llegaba a manáure cesar que era donde donde él vivía tenía dos hermanas su mamá su papá los cuales están bastante conmovidos con la noticia duele que nuestro amigo haya partido de esta manera tan cruel de verdad que siempre queremos recordar a cristian con esa sonrisa con ese carisma que lo caracterizaba también quedan preguntas que aún no tienen respuesta sino el silencio y eso sí que duele mucho más lo mandan a una zona que está marcada con amenazas tempranas por la estructura adán izquierdo de que ahí no podía entrar ningún miembro de la fuerza militar pasa eso en estas instituciones que para mí a la luz de hoy creo que están escondiendo muchas cosas hoy el dolor sigue acompañando esta familia cada noche a asustarse y cada mañana al despertar toman sus pertenencias y las acarician para tratar de sentirlo más cerca como ese bien el que fue despedido en medio de las lágrimas de todos aquellos que lo acompañaron aquel momento en donde el cielo estaba nublado seres queridos que hoy siguen envueltos en la tragedia no hablaba de otra cosa él hablaba era de su ejército quería su ejército 100% entregado al ejército para que le vayan a pagar de esta forma de esta manera eso no tiene perdón de dios ya no le digo a nadie no tome las esas carreras coja otro camino porque los muertos los ponemos somos nosotros los pobres o o o o o o o o Gracias.